El Homo de la Soledad 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 Los hombres al sur son como el viento, cantan canciones sin fronteras. Los hombres al sur son como el cielo, cantan amaneceres en primaveras. Los hombres al sur son caminadores de ilusión, buscan en el canto su razón de ser. Los hombres al sur siempre cantarán por un mundo mejor al que quieran ver. El Homo de la Soledad 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 Gracias por ver el video.